En la lluvia santísima, por la sangre del poder de Dios, en la suerte de la lucha con cánticos, adorante el trono de Dios, en la lluvia santísima, por la sangre del poder de Dios, en la suerte de la lucha con cánticos, adorante el trono de Dios, en la lluvia santísima, por la sangre del poder de Dios, en la suerte de la lucha con cánticos, adorante el trono de Dios, en la lluvia santísima, por la sangre del poder de Dios, en la suerte de la lucha con cánticos, adorante el trono de Dios, en la lluvia santísima, por la sangre del poder de Dios, en la suerte de la lucha con cánticos, adorante el trono de Dios, en la lluvia santísima, por la sangre del poder de Dios, en la suerte de la lucha con cánticos, adorante el trono de Dios, en la suerte de la lucha con cánticos, adorante el trono de Dios, en la lluvia santísima, por la sangre del poder de Dios, en la suerte de la lucha con cánticos, adorante el trono de Dios, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!